La vida es un viaje Y quien no viaja se queda en la primera página Yo gracias a mi trabajo viajo mucho Y para eso son imprescindibles las carreteras ¡Feliz Navidad! En los años que llevo en la carretera he conocido muchas personas y he hecho grandes amigos Eso sí, recuerda que lo más importante es que nos esperan en casa ¡Felices fiestas para todos! Mi vida siempre ha sido la carretera ¡Feliz Navidad! En la carretera nosotros cada día podemos regresar con nuestras familias ¡Feliz Navidad! Desde hace casi 34 años mi medio de vida ha sido la carretera ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.